Muy buenas tardes amigos, finalmente Soledad Padilla responde a la situación que ha generado esta disputa de amor al interno de la revolución ciudadana entre Ferdinand y Jorge Glass. Bien, para ponerlos en el contexto en caso de que usted no sepa que es lo que ha ocurrido, existe un lío de faldas donde aparentemente a Jorge Glass le quitaron una pareja sentimental y este sería el coordinador o ex coordinador de la bancada de la revolución ciudadana, el señor Ferdinand. Ante todo esto, Soledad Padilla ha tenido que dar también su versión, ya que la presión es muy grande y muchas personas están tildándola de culpable a ella. Vamos a ver qué fue lo que dijo y mucha atención amigos porque son partes importantes. Bueno, debo decirles de antemano que esto no tiene ninguna firma ni nada, pero vamos a leer igualmente. Quito 23 de octubre de 2023, a la opinión pública. En los últimos días se han difundido unos audios obtenidos de forma ilegal en los que se afecta mi honra y mi buen nombre. Quiero aclarar lo siguiente. Fui colaboradora de Jorge Glass desde 2008 cuando yo tenía 22 años. Durante ese tiempo Jorge Glass me hizo parte de sus equipos de trabajo en el extinto Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Después de que Jorge Glass perdió su cargo como vicepresidente de la República tras ser encarcelado por la trama Odebrecht en 2017, yo perdí el mío como su asistente y durante dos años no pude conseguir otro empleo. En ese periodo continué apoyándolo de forma solidaria y desinteresada. Lo visité en la cárcel, le llevé medicinas y me ocupé incluso de temas relacionados a sus hijos. Por esas tareas no recibí ninguna remuneración, lo hice por gratitud a los nueve años en los que pude colaborar con él. En 2019 obtuve un empleo en la prefectura de Pichincha, lo mantuve hasta agosto de 2023. Cuando renuncié a dicho cargo, los respaldos, registros biométricos, con mis entradas y salidas, fotografía de los eventos institucionales y otras actividades que realicé en territorio durante ese periodo reposan en dicha institución. Es importante aclarar que el punto de quiebre en mi relación de amistad y de colaboración con Jorge Glass se dio en septiembre pasado, después de que él conociera de mi relación sentimental con Ferdinand Álvarez. Desde entonces he sido hostigada, amedrentada y amenazada. Este contexto me ha permitido evidenciar además que durante todos esos años he sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. No lo había podido identificar hasta ahora, pues tenía normalizados los malos tratos, las amenazas, las alusiones inapropiadas a mi vida personal, mi apariencia física y mis relaciones de pareja. Además, he podido también identificar las acciones de control y sometimiento que Jorge Glass ejercía hacia mí y la constante amenaza de dejarme sin empleo. Toda esta situación ha afectado mi salud mental, la de mi madre de la tercera edad y la de mi hijo menor de edad. A pesar de que es mi vida privada, no debería ser ventilada de forma pública. Quiero ser enfática en aclarar que jamás tuve una relación sentimental o sexual con Jorge Glass. Lamentablemente en una sociedad machista las mujeres somos blancos de múltiples formas de violencia. Aún más cuando los espacios de poder están dominados por hombres que perpetuan estas prácticas con impunidad. Esto no es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización. Es violencia de género y no puede ser tolerada. Y bueno amigos, yo aquí diría, ¿no? ¿Por qué el ex vicepresidente Jorge Glass no usó su poder irradiante para conquistar a la señora Padilla? Ya que según la fiscal Diana Salazar, él contaría con estos poderes. ¿Pero qué pasó entonces aquí? Lo que sí me llama la atención es que la señora Padilla asegura que nunca ha tenido una relación con Jorge Glass Espinel de ninguna categoría inclinada al amor o a las aventuras. Según ella, esos audios fueron obtenidos de manera ilegal. Pero en un audio se puede percibir que fue ella la que grabó. Parece que las cosas se le han salido de control tanto a él como al señor Ferdinand. Y ahora se quieren hacer las víctimas. Víctimas completas. Y todo esto, amigos, desestabiliza de cierta manera a la Revolución Ciudadana. Pero no en su conjunto, sino en el sentido de que debe haber una purga en este momento en la Revolución Ciudadana. Un nuevo Lenín Moreno de menor magnitud apareció. Amigos, hasta aquí este video y nos vemos en un siguiente con más información. Saludos. ¿Me tienes que decir? Sí, a ver. A ver. No, no, no. De ti, Ferdinand, de ti. Tú eres hasta casado, creo, pana. No, no, no. A ver, Bice. Primero vamos con algo, ¿no? Por favor. Mi vida, mi vida. A ver. A ver, Bice. Perdón. A hacerle. Bice, perdón. A hacerle. ¿Hacerle qué? A mí. Pero hacerle qué. Pero a ver, vamos por parte primero. Vamos por parte. Sí, sí. No, no. Yo estoy hablando lo más calmado. No, yo estoy hablando de lo más calmado. Yo sé, yo sé ocupar siempre mi lugar y sé lo que, y sé lo que lo merezco. Ah, yo también, créanme que yo siempre digo, siempre digo, o sea, yo puedo no tener dinero, pero sí honor. A ver, vamos primero una vez. Primero, mi vida privada yo no la ventilo con absolutamente nadie. Yo me divorcié, a ver, yo me divorcié hace aproximadamente cinco o seis meses, me separé y creo que en algún momento lo conversé con usted. Yo ya tenía mi relación absolutamente rota hace más o menos unos nueve, once meses. Ok, vamos, vamos, no, es que es que vamos, vamos al tema de honor. Bueno, ese es un tema. Luego, luego dice, evidentemente, nos conocimos, yo no le he hecho daño a nadie, no me le he robado un centavo a nadie, no me le he metido a robar a una mujer casada a nadie porque nunca lo he hecho. Entonces, ya eso es mi vida privada. Yo no tengo por qué comentarla con la gente del movimiento porque es la vida privada de ella y es mi vida privada. No, pero esto me cumple a mí también, compa. ¿Por qué? Mira, compa, mira, ya, mira, compa, ya, yo, créeme, loco, no, te deseo lo mejor, no, te lo deseo lo mejor, yo soy un hombre de honor, yo no estoy para estas cosas, pero de ti no lo pienso. No, y, o sea, pensar qué, dice, porque si yo he hecho algo malo, le pido por favor que me lo diga. No, no, se equivoca, no es luna de miel, dice, no sé quién le dijo eso, no es luna de miel. Pero tú lo sabes, no es el viaje a Miami, tú lo sabes. No, no, dice, no fue luna de miel, dice, ahí le están mal informando. No, a ver, yo no, yo no niego, yo no niego el viaje, pero de ahí decir que fue una luna de miel, ya eso es un poquito exagerado y metafórico también. Porque no fue así, no fue así, fue un viaje exclusivamente mío por temas míos, personalmente, así que no, son cuestiones mías, dice, yo no tengo por qué darle detalle absolutamente a nadie, no le he ofendido absolutamente a nadie, no le he faltado respeto a nadie, no le he robado nada a nadie. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, dice, es que es así, no es nada más, un abrazo. No, no es así, tú sabes que no es así. No, es que es así, si yo lo he hecho mal, dígame, dígame que he hecho mal. No, la oficina se respeta. ¿Qué oficina se respeta? ¿Acaso yo he ido para allá a faltarle respeto? Pero, pero ¿qué he hecho yo? A ver, dígame que he hecho, que he hecho malo. Puede ser malo, tenga malo, le he dado las lunas de miel a las que te quieran. No, es que no es así, un abrazo.